Yo soy Hernán Schneider, soy veterinario y estoy preferentemente abocado a todo lo que es la nutrición global de la empresa. Granjas Carnave es una empresa que se dedica a la producción de pollos parrilleros y producción de huevos comerciales. Y es una empresa dentro de lo que es el grupo SEM, que además tiene una fábrica de todo lo que es la producción de alimentos balanceados, ya sea para el autoconsumo y para alimentos terceros, que en realidad es una fábrica que es multiespecie, ya sea rumiantes, cerdos, equinos y alimentos para aves. Y también hacemos acuacultura, un sector de acuacultura. ¿Cuál es la zona de influencia? ¿Cómo trabajan? Por lo que decís, abarcan casi toda la cadena, desde la materia prima hasta el producto final. Sí, nosotros somos una empresa de ciclo completo, abarcamos de pollitos, vemos las reproductoras, pollitos de bebé, la planta de incubación, las granjas propias, frigorífico y tenemos también como una particularidad nuestra que tenemos la propia cadena comercial, a través de puestos propios o franquicias, así podemos llegar directamente al público. ¿Y la zona de influencia de la empresa? Bueno, la empresa está situada en la provincia de Santa Fe, preferentemente en lo que es la ciudad de Esperanza, y tiene todo su núcleo de acción sobre toda esa zona y al norte del país, preferentemente. ¿Cuál es la relación con Betanco? Bueno, con Betanco es una empresa proveedora de hace muchísimos años, creemos que es una empresa que es muy seria y que tiene una excelente relación en lo que respecta a lo que es precio, calidad y servicio. Tiene muy buen nivel de productos y también muy buen nivel de técnicos que siempre estamos consultándonos permanentemente, cuando hay problemas o sugerencias, siempre nos aportan soluciones viables al sistema nuestro. Por último, ¿qué significa que una empresa de las características de Betanco llegue a los 30 años? Me parece que es muy importante, marca que es una empresa que viene trabajando bien desde hace muchos años, ha invertido mucho en tecnología, tiene mucha calidad de producto, y el servicio que brinda hace que se vaya asentando en el tiempo y se vaya consolidando como empresa a nivel nacional y también internacional, como lo es. Hernán, muchas gracias. No, gracias a ustedes.